Está ocurriendo que llegan los cooperativistas o las empresas chinas con el aval de los cooperativistas, porque los chinos no piden permiso al gobierno, piden permiso a los cooperativistas y les cobran, y desalojan a los habitantes naturales de esas áreas, sean indígenas, sean comunidades originarias. Te estoy hablando del norte de La Paz, te estoy hablando de todos los pueblos ribereños, o te estoy hablando de Orulo y Potosí. Hay un fenómeno muy grave, y el gobierno inmediatamente ha aprobado este reglamento, fíjate Cacho, cómo es cuando un sector está en el poder, un reglamento que prohíbe a Ham tomar medidas de hecho, que es lo que tú dices, intervengan, protejan, no, 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 el gobierno, el Estado, ahora se constituye el defensor de la ilegalidad, de la arbitrariedad, del despojo de tierras, de echar a los habitantes naturales de sus tierras para que los cooperativistas se explayen. Esto es Cabildeo Digital. Otro tema, Cacho, que me parece dramático, tiene que ver con la apuesta del gobierno por la minería ilegal, por la minería de los cooperativistas, este sector se ha empoderado tanto que considera que el país y sus recursos naturales son de ellos, no de todos los bolivianos, sino de ellos. Entonces han llegado a un pueblo moruro, que es un departamento minero, a un pueblo que se llama Acre, el Aiyu se llama Acre y el pueblo se llama Antequera, y claro, los comunarios han salido en protesta, inclusive estaban haciendo un bloqueo, porque llegaron los mineros que no son de esa localidad, tomaron las áreas que les convienen y están contaminando el río, porque en el sector cooperativista contaminan lo que quieren y no hay nadie que les diga nada, ¿no? A diferencia de los sectores privados. No reciclan, no limpian, contaminan, echan todos los químicos, y la gente está protestando porque les están quitando el agua, les están quitando el agua, y les están quitando las tierras de pastoreo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los mineros los han agarrado a dinamita pura, la gente está encerrada en sus casas, y no es de una semana, esto ya empezó a mediados del año pasado, y nadie los escucha, nadie los escucha, nadie los defiende, y por eso pongo este tema en el programa, porque es un conflicto que puede terminar en enfrentamiento. De momento, los cooperativistas han tomado el pueblo a la fuerza por la violencia y los están desalojando, eso es lo que está ocurriendo. Que no es el único problema, ¿no? Ya ha habido estos problemas también en el Parque Madiri, ha habido problemas en otros lugares del país, ahora se presentan en el municipio, mejor dicho, de Antequera, en el departamento de Oruro. Cuando ocurrió la aprobación de estos 19 contratos en la Cámara de Diputados, escuché declaraciones de la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana, que sorpresivamente dijo ella que, ni bien se aprobó en la Cámara de Diputados, apareció en la agenda de la Cámara de Senadores esta ley que aprueba los 19 contratos para los cooperativistas mineros. O sea, ni siquiera pasó por el protocolo de que pasa a la presidencia del Senado, la presidencia del Senado hace todo el protocolo para hacer conocer al penal. No, apareció en la agenda de la sesión correspondiente. Ella se mostró sorprendida por la velocidad con la que se había incorporado el tema en la Cámara de Senadores. Pero desde ese momento, estamos hablando ya de la anterior semana, no ocurrió nada. Yo pensé que rápidamente el Senado también iba a sancionar la ley y ya estarían listos los contratos que están exigiendo los cooperativistas mineros. Algo pasó en el Senado, no se sancionó, y entonces quizás lo que están haciendo los cooperativistas mineros es dejar que las cosas funcionen en el legislativo según lo que mandan los procedimientos congresales, pero en los hechos, en el terreno, están avasallando, están tomando áreas que no les corresponden, mientras en el legislativo las cosas marchan por su propia inercia. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa que se está desajustando y creo que, no sé si el legislativo o las autoridades del Ministerio de Minería deberían tomar cartas en el asunto para evitar estos avasallamientos, estas invasiones a terrenos que no corresponden. Cacho, eso no va a ocurrir, al revés. Ni bien aprobaron los contratos estos en la Cámara de Diputados, eso es como si ya hubieran aprobado los contratos. Ya con eso legalizaron esas 19 actividades hasta entonces ilegales, si ya las consideran legales, ¿no? Está ocurriendo que llegan los cooperativistas o las empresas chinas con el aval de los cooperativistas, porque los chinos no piden permiso al gobierno, piden permiso a los cooperativistas y les cobran, ¿no? Y desalojan a los habitantes naturales de esas áreas, sean indígenas, sean comunidades originarias. Te estoy hablando del norte de La Paz, te estoy hablando de todos los pueblos ribereños, o te estoy hablando de Oruro y Potosí. Hay un fenómeno muy grave, y el gobierno inmediatamente ha aprobado este reglamento, fíjate, Cacho, cómo es cuando un sector está en el poder, ¿no? Un reglamento que prohíbe a Ham tomar medidas de hecho, que es lo que tú dices, intervengan, protejan, no, 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 no. El gobierno, el Estado, ahora se constituye el defensor de la ilegalidad, de la arbitrariedad, del despojo de tierras, de echar a los habitantes naturales de sus tierras para que los cooperativistas se explayen, ¿no? A Ham está prohibido y lo ha pronunciado. Claro, no se suspende toda acción de intervención a la minería ilegal. Es el auge, es el apogeo de la minería ilegal en un momento en el que el precio del oro, Cacho, ha llegado a los cielos. Ha llegado a 2.300 dólares por onza troy. ¿Quién se beneficia de esto, Cacho? Ni un gramo al Estado boliviano. Ni un gramo, de tal modo que hay una rapiña del oro que es tuyo, que es mío, que es de todos los que nos están viendo, que es de los 11 millones de bolivianos. Ese oro es de todos nosotros, pero los cooperativistas, gracias al gobierno, al entreguismo del gobierno, pues les está regalando este mineral tan preciado y tan caro actualmente. Están haciendo lo que quieren, con reglamento aprobado por el gobierno. De tal modo que no hay más que hacer. La gente está completamente desprotegida. Un juez aquí, un juez allá, de repente se sensibilizan y aprueban, pero ya no pueden paralizar, salvo que los jueces, claro, se sometan al reglamento recientemente aprobado. Las leyes le dan la razón a los pueblos, la Constitución le da. Bueno, pero se aprueba un reglamento y lo que vale es el reglamento. Ese es el país en el que estamos hoy. Es el país de arce catacol. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Es el país del presidente donde no hay crisis, donde las cosas funcionan bien y donde mandan los cooperativistas mineros. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Aporta a Cabildeo Digital